Música Cuenta la leyenda que un pastorcillo de la albufera tenía como única amiga a una pequeña serpiente a la que alimentaba con leche de sus cabras. La serpiente a la que llamaba Sancha jugaba con el pastor enroscándose por su cuerpo. Cierto día el pastor tuvo que partir a la guerra dejando sola y a su suerte a Sancha. Música Años más tarde el pastor regresó a casa y buscó a Sancha pero al verla quedó impactado al descubrir que había crecido y alcanzado un tamaño descomunal. Música Sancha reconoció a su amigo y quiso enroscarse en su cuerpo como cuando era pequeña pero con tal fuerza que le quebró todos los huesos provocándole la muerte. Música Todas las personas que habitaban el lago conocían la leyenda y pronunciaban el nombre de Sancha con temor con lo que podríamos considerar que esta serpiente legendaria es el equivalente valenciano del monstruo del lago Ness. Música 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 Gracias por ver el video.